Hola a todos, hoy les vamos a visitar el poderoso Subaru Justi y su tracción 4x4. Aunque no lo crean, este pequeño auto japonés tiene la increíble habilidad de poder tirar con las cuatro ruedas. Bueno, algunas de sus versiones. Pero bueno, hoy les quería hablar de cómo este impresionante auto de tracción 4x4 o AWD destacaba de sus segmentos por esta misma razón de ser 4x4 o AWD en su competencia. que había en el momento. Pero bueno, yo en este video quería hablar sobre, principalmente, de que mi opinión acerca de la tracción AWD que tiene el Subaru Justi. Bueno, para mí, en mi opinión personal, para mí la... Mira, yo he escuchado a alguna gente que dice que es un auto de radio, pero yo creo que la verdad no es tan rápido como uno podría pensar. La verdad no es tan rápido, pero sí es ligero. Aunque yo me subí a la 1.0, quizás la 1.9 cambia harto más. El caso es que como auto rápido de rally no lo veo a menos que le cambien el motor. Pero yo, en su opinión, su extra que tiene el 4x4 o AWD, yo lo veo más como un extra muy útil para caminos de campo o nieve. Ya que, para cruzar caminos difíciles, está, pues, muy bien. Y hablando de su mantenimiento, pues, yo diría que es confiable, creo que sí. A veces se puede perder el... A veces fallan mucho de la homocinética delantera. Puede fallar ya que es la que tiene más uso, ya como de un auto de... O ya digamos, harto año, ya deben estar ya acá está. Por lo tanto, puede que ya sea hora de cambiarlo. Bueno, algunos modelos puede que no se hayan usado tanto, pero muy probablemente debe estar comunado, quizás, quizás no. Pero si ya tiene muchos años y se nota que lo han usado mucho, entonces ya... Quizás parte, pues, F ya murió. Ya que, por lo visto, si buscan en internet fallas de Subaru Yuski, van a parecer que a tanto uso ya es una falla común en ese modelo de que falle la homocinética delantera. Pero igual solamente sería cambiar esa pieza, pero nada que decir. Y en conclusión, yo diría que la travesión 4x4 o AWD de Subaru Yuski, más que nada para ir por caminos de campo, Oye, no es tanto como un vehículo, así como de rally para ir rápido por algunas partes o para los fútbol, para eso mejor no se va a dar presa. Pero bueno, gracias por ver, y un saludo, y por favor compartan el video y suscríbanse ahí, un besazo ahí, gracias por ver, y ya ves cabo.